Uruguay 1930, el DT que huyó de la guerra civil y llevó a México al primer mundial. La guerra civil en España tomaba fuerza a finales de la década de los años 20 y con ella comenzó a acelerarse la salida de ciudadanos buscando refugio en países, no sólo del continente europeo sino también del otro lado del océano atlántico. México fue una nación importante para su exilio, al país llegaron académicos, escritores, empresarios, artistas y también deportistas, uno de ellos Juan Luque de Serrayonga, futbolista y entrenador que fue el encargado de llevar a la selección mexicana a la primera copa del mundo en Uruguay 1930. Serrayonga nació en Girona en 1882 y luego de una trayectoria como portero que lo llevó a defender las camisetas del Cádiz FC y el Sevilla, dejó las canchas, viajó al continente americano y encontró refugio en México, donde comenzó su carrera como director técnico. En el mundial el tricolor no tuvo una buena actuación pues terminó en el cuarto lugar de la primera fase con tres partidos perdidos ante Argentina, Chile y Francia, además de 13 goles en contra y sólo 4 a favor. El primer gol de la selección en una justa fue del trompo Carreño en la goleada 4 a 1 ante los franceses. Luego de la desafortunada aventura en la primera copa del mundo, el estratega español continuó su carrera en el país, se convirtió en el timonel de los tiburones rojos de Veracruz y fue campeón de la primera división en la temporada 1949-1950, logrando el segundo título y último del club Jarocho, que actualmente se encuentra desaparecido.